¡Hola, buenas! Hoy voy a preparar garbanzos con atún, espárrago y arroz. Los ingredientes que yo usaré serán 7 espárragos, una cebolla pequeñita, una lata de atún, un bote de garbanzos, un vaso de cortado de arroz. Usaré orégano, curry, aceite de oliva y sal. Y ahora prepararemos todo muy bien. Vale, pues comenzaremos. Una vez que tengamos ya todo preparado, en una sartén con un chorrito de aceite de oliva, que el aceite ya esté caliente, primero añadiremos los espárragos. Y una pizquita pequeñita de sal. Lo movemos un poquito. Y lo taparemos. Vale, pues pasado unos 5 minutitos, un poquito más de medio fuego y tapado, y de moverlo varias veces, ahora le añadiremos la cebolla picadita. Y lo movemos un poquito más. Vale, lo volveremos a tapar y esperaremos que se dore un poquito la cebolla. Un poquito. Vale, pues pasado nada, muy poquito, que veamos que la cebolla ya comienza a dolarse, añadimos el agún. Lo movemos un poquito. Lo movemos un poquito. Y añadiremos también el arroz. Un vaso de estos de arroz. Echaremos uno. Dos. Y casi tres vasitos de agua. Añadiremos ahora también el curry, que eso va al gusto de cada uno. El orégano. Y también le pondré una buena pizca de sal. Y lo movemos. Y lo volveremos a tapar. Pues pasado un rato, que veamos ya que el arroz ha absorbido todo el agua, añadiremos ahora los garganzos, que ya los he enjuagado y todo. Una pizquita más de sal y lo moveremos bien. Todo el rato a medio fuego lo he tenido, en la cuarta posición. Y a mí, con que no me gustan muy caldosos, tampoco, me gustan más sequitos, pues yo los preparo así. Una vez que los tengamos ya bien mezcladitos, lo volveremos a tapar. Y los dejaremos otros minutos más. Pues pasado unos seis, siete minutitos, y de ir moviendo varias veces, pues ya los tendremos listos. Los garbanzos con espárragos, atún y arroz. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!